A mí me robaron, sí. El robar es como una... es algo... Entrarte a un lugar y encontrarte... ¿Cómo se dice? Descojado es feo. Es feo. Porque tus pertenencias, como la palabra lo dice, pertenece a uno. Bueno, yo hoy ya me queda solamente hoy viernes y mañana viajo a Rosario. Le agradezco a la radio, a la radio 6, que ha tenido un gran eco. Me ha llamado la señora Elena. Elena Goshi, creo que se llama. La otra señora Elena, no sé si es casualidad, pero las dos señoras Elena me han brindado su ayuda. Le agradezco porque yo estoy muy lejos de mi casa. Sin dinero, con mis tres nietos y no sé cómo movilizarme. No conozco los lugares y... Bueno, la gente me está ayudando. La señora Elena me llamó a su casa y me regaló una valija. Lo importante es esto, ¿no? Es decir, a ver, vos te quedaste sin plata, sin la ropa de los chicos. Quedando en una situación muy incómoda a partir de un robo. Yo tomo medicación porque soy una persona y tengo isquemia coronaria, sufrí un infarto. O sea, que todo lo que estoy viviendo es una alegría para mí poder llegar acá con el frío, que para mí no es bueno. Pero bueno, lo estoy soportando porque la alegría mía, mi sueño, el sueño de todos ellos, mis nietos. Los traje a conocer Bariloche porque me parecía un lugar hermoso de la Argentina. Me sigue pareciendo y me va a parecer siempre. Más allá de lo que me pasó, de lo que me ha pasado. Ya tiempo pasado, diríamos. Porque me estoy reponiendo hoy. ¿Recuperaron algunas cosas? No, las cosas no. Solo la solidaridad de la gente. Y bueno, a través de hacer eco radio, la oficina de turismo y todas esas cosas, acá el hotel se está haciendo cargo de algo. Inclusive te están obsequiando con algunas excursiones, ¿no? En este momento la señora Elena, que fue la primera en responder el llamado, me está regalando una excursión que era lo que yo pedía para mis tres nietos y para mí. Por supuesto, porque yo quiero ir con ellos a verlos, a cuidarlos. Me está regalando una excursión exactamente hoy. Y le doy muchísimas gracias porque una excursión, yo le estaba alquilando en este momento tres trajes para ellos, para que puedan ir y disfrutar esta tarde de la nieve. ¿Sí? Para que ellos se lleven un hermoso recuerdo de Bariloche, que creo que sí, ellos van a llevar la parte positiva de todo esto que es la alegría de los lugares. ¿Qué sé yo? Yo amo, amo a Bariloche. Me encanta, me gustó. Esto no va a hacer que no nos vuelva otra vez. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿No te arrepentiste de haber elegido la ciudad? No, en un momento dije, no, pero bueno, ya hoy ya cambié totalmente, no, jamás dejé de decir que voy a volver, voy a venir a Bariloche de nuevo. La gente me ha acompañado muchísimo y lo más importante de todo esto es que encontré esa mano en la radio, esa mano amiga, que a través de una persona que yo no sé manejar bien las redes, yo le dije, mirá, la radio es 6, quiero que me pongas. Y bueno, sin conocerlos los conocí y los elijo y le estoy dando gracias porque a través de ustedes he recuperado algunas cosas que realmente yo las tenía que ir a comprar ahora. Igualmente no es lo que yo traía, pero no importa. La ilusión, la alegría la tengo y la voy a seguir sosteniendo porque yo vine para pasear para conocer estos lugares hermosos que tiene Bariloche. Bariloche de Bariloche